Voy a ponerte en mis brazos, voy a colmar tus anhelos, voy a poner mis sentidos, voy a hacer que me ames, voy a hacer que mis brazos te pongan, voy a ponerte en mis brazos, voy a adorar tus caricias, voy a adorar con mis besos, tus labios que son delicia, voy a colmar tus anhelos, voy a saciar tus deseos, voy a darte un gran cariño, bordado con flor y arbiño, voy a darte un gran cariño, bordado con flor y arbiño. Voy a poner mis sentidos, voy a poner mis promesas, voy a amarte tantas veces que perderás la cabeza. Voy a hacer que me ames, voy a hacer que me llames, voy a hacer de ti mi gran idea, tú serás mi dulcinea, voy a apoyarte en mis brazos, voy a adorar tus caricias, voy a adorar con mis besos, tus labios que son delicia, voy a adorar con mis besos, tus labios que son delicia, voy a poner mis sentidos, voy a poner mis promesas, voy a amarte tantas veces que perderás la cabeza.